¡Suscríbete al canal! Vale, a ver si conseguimos ganar No sé si os acordaréis de una que subí hace poco Que se llamaba Traskmania o algo así Que era más o menos igual que era el plan de plataforma Y que era muy rápida, ¿sabes? Había como diferentes obstáculos y tal en la carrera Y era también en el aire Era igual que esta, lo que pasa es que esta es diferente O sea, tiene unos objetos diferentes y tal En fin, el caso es que vamos tercero Cuidado con este hombre que viene de frente Bueno, bueno Menos mal que no me cayó, que es lo importante Nos ponemos en segunda posición Y ahí delante tenemos al primero Y vamos a ver si conseguimos pillarle Son tres vueltas, no, dos Dos vueltas creo, no lo sé Ojo, ojo, ojo Vale Dos vueltas, las cuales todavía no hemos completado ni la primera ¿Sabes? Así que... Tranquilos Subimos con cuidadito Vale, creo que ahora sí que tenemos Bueno, no, cuando pillemos ese punto Sí que habremos completado la primera vuelta Cuidado con este hombre Vale Cuanto menos impactos haya es mejor, chicos Vale, ese yo creo que es el primero Sí, ese tío es el primero, ¿eh? Efectivamente No sé por qué ha repartido Pero es el primero Vamos a ver si conseguimos liársela de alguna manera Vamos a ver Qué buena, qué buena, qué buena Buenísima, ya está, ya está No sé si lo hemos tirado No, no lo hemos tirado, ¿eh? Por lo tanto lo tenemos detrás pegado Y bastante rabioso Porque acabamos de liársela Cuidado con este hombre Uff, esta carrera es muy estresante, ¿eh? Bastante, de hecho Vamos Vale, lo he dicho Tenemos detrás al tío este bastante Cabreadote Vamos a hacer su técnica Su técnica ha sido Ostras Nos hemos chocado contra un tío No sé si os habéis dado cuenta Vale, vale Quería intentar reaparecer justamente Al momento de pillar el punto Pero para habernos chocado Me ha entrado el miedos, ¿eh? Vale, chicos, bien Vamos primero de momento también Cuidado con este Chuchuchuchuchuch A ver, nos está subiendo la carrera redonda, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a mentir, tío? Nos está subiendo redondísima Tan redonda como la Acrobacia que estamos pillando ahora mismo Ya decía yo, ya decía yo Ya decía yo que estaba saliendo demasiado redondo Vale, a ver Vale, seguimos primero con lo importante, cuidado, eh No, no, no Como nos caigamos una vez más, tío, nos pillan No nos podemos caer ni una vez más, chicos Se decide todo aquí Se decide todo aquí Madre mía, que acabo de pasar por el medio de dos coches Vale, 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 vale Se decide todo en este salto, oh, tío Tengo un coche verde ahí arriba que no me finí un pelo de él Pero ni un pelo, tío No, no quiero chocarme contra él, por favor, por favor, por favor Me voy a chocar, a que sí No, 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 no No, 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 no Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo No, 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 no Vamos, 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 lo tengo Ay, Dios mío, de verdad, me va a dar un ataque al corazón Cualquier día, te lo prometo Dios mío, tío, qué susto Madre mía, cuando parecía que estaba todo hecho Tío, de repente me han metido tres tostazos, tío No sé ni cómo lo han hecho Efectivamente, pues finalmente hemos conseguido ganar carrera súper chula, como bien digo Así que nada, pues dejar un pedazo de like Infobrito si os ha molado Seguidme por Twitter, por Instagram y por Facebook Que lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós